Música 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 Stanley Salvatierra, sargento activo del ejército español e instructor de CAPAC Ecuador, estuvo en Naranjito con el objetivo de poder crear una escuela de defensa personal dirigida a niños y jóvenes del cantón. Hola, buenas, soy Stanley Salvatierra, soy sargento mecánico de helicópteros del ejército de tierra en España, llevo 13 años de servicio, activo, he sido paracaidista, he estado en la brigada de montaña, he estado dos veces de misión en Afganistán con la brigada paracaidista y por otra parte soy instructor de CAPAC, CAPAC es un sistema de combate de defensa personal militar israelí, he estado dos veces en Israel sacándome los títulos y aprendiendo allí, con mi maestro Moshe Galisco. Salvatierra agregó que el objetivo es que los chicos aprendan movimientos naturales lo más pronto posible, además recomendó aprender un deporte de contacto. El tema es enseñarle movimientos naturales a los niños o a los que estén aquí aprendiendo, que sean movimientos naturales con las manos, obviamente ahora tienen el arma para después hacerlo sin armas, mi idea es que mientras antes uno aprenda los movimientos, mucho mejor. ¿Qué recomiendo? En los tiempos que vivimos, pues recomiendo que la gente si puede que se meta a aprender defensa personal o cualquier tipo de deporte de contacto. El sargento Salvatierra dejó sus números de contactos y sus redes sociales para quienes estén interesados. Mi número de contacto es el 0034-650-213-574, es un whatsapp español, y luego tengo para llamadas el 099-517-3757, también tengo mis redes sociales que son Facebook Stanley Salvatierra o Instagram, arroba Stanley Salvatierra. Asimismo mencionó los horarios y los valores de las clases. A principio, para ver cómo nos va, serían los sábados intensivos de 3 a 5 de la tarde. Matrícula costaría 20 dólares con una camiseta de obsequio y el mensual 15 dólares.